Hola, soy Lorena Hermida, señorita Huila, 2012, el concurso nacional de la belleza. Neiva cumple 400 años de fundación y Lorena Hermida quiere llevarles la corona de señorita Colombia como regalo a la sopita. Por este evento se le va a hacer un alza a su cumpleaños, dándole espacio al desfile de traje artesanal que por primera vez en la historia del concurso nacional sale de los esquemas de Cartagena. Estudiante de administración de empresas que como buena huilense sabe bailar canjuanero y viene de cuna de caballistas. Tengo 23 años de edad, nací en el municipio de Pitalito, estoy en el departamento de Huila, soy la mayor de cuatro hermanos. Soy estudiante de séptimo semestre de administración de empresas en la Universidad Cundra, ciudad de Neiva. Se lleva la corona, el triunfo no será para ella, será para su gente. Espero ser la primera en la historia que logre tener la corona para mi departamento. Un departamento que la espera como la próxima soberana de la belleza colombiana. Gozamos de diversas especies en flora y fauna, poseemos desde el parque arqueológico de San Agustín donde encontramos un clima frío, pasamos por climas templados y llegamos hasta el desierto de la Tatacoa. Lorena Hermida, señorita Huila, 2012-2013. Soy una mujer muy guerrera, muy luchadora, muy soñadora también. Estoy inmensamente contenta de en esta ocasión estar siendo yo la representante del departamento a tan importante evento como es el concurso nacional de belleza.